Hola, buenas noches, ya estamos live, ya estamos live, Flor Patricia también está live, vamos a esperar unos minutitos para que los amigos que nos siguen en esta Pascua Digital se conecten y bueno, ya casi casi son las ocho en punto, vamos a esperar un minutito en lo que les damos la bienvenida a todos ustedes que se conectan ya en esta quinta semana, yo creo que llevamos cinco semanas haciendo este encuentro digital a través de las cuentas de las revistas Rayo de Luz, quienes han tenido esta idea de hacer un camino, hacer un camino rumbo a Pentecostés, pero hablando de todo lo que significa andar con el resucitado, hemos hablado de tantas cosas en estos días, si tú no has podido ver los otros encuentros, puedes entrar a la cuenta de Rayo de Luz tanto en YouTube como en Facebook, que ahí están todos los videos colgados, voy a llamar inmediatamente a Flor Patricia para que arranquemos de una vez hablando sobre este tema de hoy, que a mí me intriga muchísimo, y yo creo que los hermanos de la revista han sabido escoger muy bien a Flor para compartirnos un poquito sobre esto, que prefiero que ella lo diga, vamos a llamarla, yo vi ya un request por aquí, esa mujer sabe de eso. A ver, a ver, Flor, contéstame, me gusta el... ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, Flor! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, mira, bajas un poquito tu cámara para verte. Sí, eso voy a hacer ahora mismo, que ahorita no se veía tan lejos. ¿Cómo estás? Eso. ¿Ahí? ¿Me ven bien? Quizá un poquito más, que te ve ahí tu cabecita hasta el borde. Muy bien. Excelente. Flor, ¿cómo estás? ¡Ay, cuidado! Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, esas adiós. Bien, ya termino. Te pude verte, aunque sea, por la pantalla. Sí, igual también, Flor. Y también, sin esto... Sin la más, para Dios mío. Ya eso se ha vuelto parte como de una, parte de un accesorio de nuestra ropa. Sí, eso es así. Vamos a tener que empezar de color y todo para combinarnos con esta nueva normalidad. Ay, Dios mío. Yo lo que espero es que ya eso termine pronto y que no tengamos que usarla, pero mientras tanto sí hay que mantener ese cuidado por nuestra salud. Pues nada, Flor, bienvenida. Bienvenidos a todas las personas que se conectan con nosotros una vez más en este retiro. Ya tenemos cinco semanas, Flor, compartiendo un poquito con el resucitado. Así es, hay algunos que me han gustado mucho. Sí, sí, sí. Esto ha estado muy bien. La gente le ha tenido muchas acogidas realmente con el retiro. Y hoy te toca a ti. Qué bueno que estás aquí. Gracias por invitarme. Pues vamos a comenzar orando para que luego de la oración, Flor, a mí me gustaría como que tú te presentes y que nos digas un poquito quién tú eres para que las personas que se conectan con nosotros te conozcan un poquito. Sí. Claro que sí. Vamos arriba. Yo pensé en una canción con respecto al tema que tú vas a tratarnos en el día de hoy. el tema. ¿Cuál es el tema? Denles de comer. Denles de comer. Y bueno, voy a hacer un pedacito. Comer. Esto es algo que hemos hecho mucho en estos días, en esta cuarentena. Así mismo, así mismo. Yo he cocinado y he aprendido a hacer cosas que jamás pensé que iba a hacer. Bueno, Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu amistad. Gracias por Flor Patricia y gracias por todas las personas que siguen conectando con nosotros en este encuentro. Enséñanos. Enséñanos tu modo. Jesús al contemplar en tu vida. El modo que tú tienes de tratar a los demás. Me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua, cristalina, que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. No, que tus pasos sean mis pasos. Mi modo de proceder. Jesús resucitado, enséñanos cómo procedes tú y cómo das tú de comer. Te doy gracias, Señor, por Flor Patricia, que esta noche está con nosotros. Bendísela mucho y gracias por su camino a tu lado. Gracias, Señor. Arrancamos inmediatamente. Nosotros en estos retiros digitales arrancamos de una vez con el tema porque apenas tenemos una hora, poquitos, 55 minutos y queremos aprovecharte. Cuéntanos, Flor. ¿Quién eres? Bueno, mi nombre es Flor Nuñas. ¿Qué más quieres saber? Tú sabes que yo ahorita lo anuncié en mis redes. Vamos a estar con Flor Patricia Núñez. Y yo dije, ay, ella será Núñez. Sí, así mismo es. Y Flor Patricia, poca gente me dice por los dos nombres. O me dice Flor o me dice Patricia. En la familia siempre me dicen Patricia, pero Flor Patricia es como poca gente, muy poca gente. Me llamo por los dos nombres. Y me encanta. Me encanta. Te gustan los dos. Yo siempre te digo Flor Patricia. Sí, por eso digo eres de las pocas personas. A veces te digo Flor del Campo, Flor del Monte. Ay, sí, florecita roquera. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo unos años conociendo a Flor. Conozco un poquito su camino. Es una mujer muy decidida. Yo creo que el Señor se decidió por ella y desde que ella se decidió por el Señor, es una apasionada por Él. No es medias tintas. Es una mujer también clara en sus convicciones. ¡Guau, qué chula! Y en las cosas que dice y comparte. Y sobre todo, creo que es una mujer que a pesar de los años, o sea, del tiempo recorrido, ha sido fiel al Señor. Eso es muy lindo. Eso es muy lindo, mana. Y qué bueno que estés aquí con nosotros para compartir este tema. Denles de comer. Cuéntanos un poquito de qué trata eso. Bueno, esta es una idea que desde antes incluso que me hicieran esta llamada para invitarme a compartir este live. Venía como rumiando en mi cabeza porque a pesar de haber leído muchas veces e incluso predicado muchas veces sobre esta parte del Evangelio, nunca me había detenido a mirar unos detallitos que vamos a ir viendo cuando desarrollamos el tema. Y que tal como decía la canción, a mí de manera personal me interpelaron, me hicieron abrir los ojos y decir, bueno. Y coincidencialmente hace mucho sentido con lo que Ramón hablaba el miércoles. Ramón el miércoles hablaba de, mira que te mando. Y me llamó muchísimo la atención que cuando hacían la introducción del tema, mira que te mando, me encantó tu gesto como, ay, ¿pa' dónde, Señor? ¿Pa' dónde tú me vas a mandar ahora? Y quizás en esta noche no necesariamente tenga que ser a un lugar para dónde, sino a qué. ¿A qué tú me mandas, Señor? Entonces, decían, comentaban ustedes que una buenísima herramienta para descubrir a qué nos llama el Señor era orar, orar y preguntarle al Señor. Orar y preguntarle al Señor a qué nos manda o a dónde nos quiere mandar. A Ramón lo mandaba a unos lugares, de verdad, pocos comprometedores. Pero esa oración es cuando nosotros queremos descubrir un llamado personal. Algo que es solo para mí. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, tengo por aquí mi Biblia para compartirles. Sí. En la palabra de Dios hay unos, están esos envíos que el Señor hace, que no son para una persona exclusiva o para un grupo de personas exclusivas, sino que nos marca a todos. A mí me encanta eso porque Jesús nos ha dejado bien claro el camino. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tirar páginas para la izquierda y a veces recordar. Aquí, cuando leamos un poquito la escritura, voy ahí a veces de atrás para adelante, de adelante para atrás. Nosotros vamos a darnos cuenta cómo el Señor nos va diciendo cosas en la vida y nosotros nos despistamos y se nos olvida. Y cuando estamos frente al llamado, a veces tomamos otras reacciones y se nos olvida que tenemos un envío. Además de un envío personal, tenemos un envío general. O muchas veces... Que es común para todos. O muchas veces nos hacemos los locos, Flor. Nos hacemos los locos y como que caemos en este pecado de omisión. Ah, eso no fue a mí o eso otro lo puede hacer. Entonces, lo vamos viendo. O sea, el llamado del Señor o ese envío del Señor. Y a veces uno como que... ¿A mí? Eso no es para mí. Manda a Esther mejor que... Tú no has visto todos los talentos que tiene a Esther. Esa muchacha canta, baila, se repartilla. Manda a ella. Sí. Pensamos que normalmente que ese llamado es para otra persona, para personas más preparadas o para personas escogidas específicamente porque son especiales. Pero cuéntanos un poquito. Pues les tengo una noticia. Escogidos y especiales somos todos. Así es. Porque por todos nosotros Jesús dio su vida. Sí. Y todos nosotros que hemos sido bautizados tenemos un mismo... Tenemos ese mismo llamado. Tenemos ese llamado en común. Voy a compartir la palabra de Dios en Lucas capítulo 9. Una lectura que es muy conocida que es la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, en mi traducción, el título dice, da de comer a 5.000. Sí. Da de comer a 5.000. Yo sé que todos conocen, o sea que no vamos a leer el texto entero, sino que lo vamos a ir trabajando, ¿verdad? Pero... Lucas 9, ¿qué? Lucas 9, del 10 al 15. Sí, del 10 al 15. Vamos a ponerlo aquí para que la gente lo vea. Entonces, de todo lo que sucede aquí, recordamos un poquito, Jesús tomó a los discípulos, se apartó con ellos para... Ellos venían a contarle algo a Jesús y Jesús decidió irse aparte con ellos. Entonces, un grupo de gente que se enteró, y no cualquier grupito de gente... Eran dominicanos. Un colote de gente. Eran dominicanos. Sí, es posible. Un colote de gente se enteró, y le cayó atrás y lo descubrieron a donde ellos estaban. Entonces, bueno, aquí viene todo lo que sabemos, que Jesús con 5 panes y 2 peces da de comer a más de 5.000 personas. Entonces, de todo el texto me llama mucho la atención dos aspectos que a mí, en lo personal, me han enamorado de la persona de Jesús. Yo ya, como tú dijiste en la introducción, tengo muchos años derretida por él, pero cuando yo leo y puedo ver a este Jesús con estas reacciones y estas características, me derrito más y me enamoro más. Una de ellas es la humanidad de Jesús. Esa manera de querer estar en nuestras vidas, desde lo que nosotros consideramos una tontería, y como tú decías ahorita, a veces hasta ignoramos, porque ya puede estar sobreentendido, hasta las grandes necesidades y los grandes problemas que nosotros podemos tener, como enfermedades, cosas graves que no podemos solucionar nosotros por nuestro propio medio. Pero Jesús es humano, a Jesús le interesa todas las cosas que a nosotros nos pasan. Entonces, a mí, personalmente, me conmueve ver a un Jesús que se conmueve, porque la gente tiene hambre. O sea, lo de él no era, no, yo lo que vine aquí fue a predicar. O sea, si se va a pedir piso, apoyo, eso no es problema mío. Yo vine aquí con mi tema preparado, yo voy a dar mi tema. Si me pasé del tiempo y la gente se está durmiendo, está muriendo, eso a mí no me importa, porque yo soy el más que sabe de la Escritura y voy a tirarle aquí a la gente todo mi conocimiento. No, Jesús empezó a hablarle a esa gente del reino, pero llegó un momento en el que había una necesidad tan real, tan humana, la gente tenía hambre. Cosa que, yo no sé si a usted, pero a mí, en esta cuarentena, por lo menos cada dos horas, uno tiene hambre. Es una cosa muy natural, es una cosa muy humana. Y Jesús se compadeció de la gente. Y en vez de ignorar eso y mandarlos, Jesús les dio de comer. Un día Jesús les dio de comer a mí. Sé que también te ha dado de comer a ti constantemente. Bueno, un día me vio en ese primer encuentro y constantemente me pido ir haciendo un refil. Sí, regularmente uno se preocupa mucho por el alcance del bolsillo de uno. Son demasiados, son demasiada gente. Qué bueno que vinieron, pero no tenemos para darles. Que se vayan y vuelvan. Regularmente, nuestro pensamiento, regularmente es así porque miramos primero nuestra limitación. Y miramos nuestro bolsillo y nos damos cuenta de que en realidad no podemos alcanzar. Y, entre comillas, no tenemos. Nos fijamos en ese, ay perdón, nos fijamos en ese, ay yo no tengo nada. Y que yo puedo darle a toda gente. Y cómo. Sí. Pero Jesús es diferente. Exactamente, Jesús es diferente. Jesús es humano. Y tan humano, ¿verdad? Que vino a hacerse humano para efectuar su plan de salvación. Vino a hacerse uno de nosotros. Para que nosotros sepamos que él entiende perfectamente cuáles son las necesidades. Necesidades a las que hoy le vamos a llamar hambre. Porque es una que es muy humana. Es una necesidad que es muy humana, el hambre. El segundo aspecto de ese carácter de Jesús. El primero, el primero es que es. Humano, la humanidad. Yo voy anotando también mi chivito aquí. La humanidad de Jesús. Sí. Y el segundo es que él, siendo nuestro salvador. Y nosotros, los rescatados, ¿verdad? Los que van a ser rescatados. Jesús quiso y quiere cada día hacernos a nosotros parte de ese plan de salvación. O sea, no es yo vengo, te busco y te salgo y ya te dejé por allá. No, es yo te rescato, te busco, te salgo, te quiero conmigo. Y te hago parte para que tú seas un efecto multiplicador de eso que yo te di. Tú recibiste la salvación o ya tú estás listo para ir. Ya tú estás listo para ir. Entonces, nosotros, Rosemary anda por ahí, me voy a meter un ching en psicología que yo no sé. Pero el ser humano, cuando se siente útil, cuando tú participes en una cosa y tú colaboras y tú hiciste algo, uno se siente bien. Y yo creo que eso Jesús lo tiene muy claro. Entonces, Jesús nos da a nosotros participación en este plan de salvación. No es algo que Él hizo solo y se quedó ahí, sino que ahora hay una parte que nos toca a nosotros. Él nos involucra. Y al involucrarnos, nos sana. Porque nos habilita, nos incorpora, nos hace capaces. Nos capacita. Nos capacita para nosotros hacer cosas. Me encanta eso que tú dices porque, primero, lo humano. Regularmente, cuando uno dice, no, que yo soy humano, uno siempre mira el ser humano como lo peor. Ah, no, yo soy humano. Los errores. Déjeme dejar a esa gente así tranquila. Yo soy humana. Yo no tengo cuarto. Yo no tengo nada que darles. Entonces, sin embargo, la visión de Jesús es al revés. O sea, yo soy humano. Y porque soy humano, me conmuevo con el ser humano. Bueno, eso me encantó, Flor. Porque a mí también me ha dado hambre. Y yo sé lo que está con este solazo y hambre. Y eso de que Jesús viene y que no se limita a que yo voy a dar mi charla y me voy. Sino que Él da su tema. Pero esas palabras que son de vida te comprometen a ti. O sea, te llegan a ti, te enamoran y te dicen, ven, yo quiero comprometerte. Yo me comprometo contigo. Eso, wow, me gusta. Así mismo. Entonces, así mismo como veo el carácter de Jesús. Tú sabes, cuando yo leo la palabra, yo tengo que ubicarme yo en un sitio. Y evidentemente, en el de Jesús, típicamente no me puedo ubicar. Entonces, esas son características de la personalidad de Jesús que a mí me enamoran. Ahora, yo quiero ver características de los discípulos, donde nos podemos nosotros identificar más rápido y más fácilmente. Me llama muchísimo la atención que, voy a leer aquí un poquito, dice la palabra, voy a leer el versículo 12, capítulo 9 de Lucas, versículo 12 en adelante. Como caía la tarde, los 12, o sea, sin que faltara uno, los 12 se acercaron a decirle, despide a la gente para que se vayan a los pueblos y a los campos alrededores. Entonces, busquen hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Mira, ya, tú tienes mucho rato hablando, despacha a la gente, que es con mucho y no hay con qué darles de comer. Y se acercan los 12. ¿Eh? Ah, no, se pusieron todos de acuerdo, hicieron un motín, y fueron a decirle, maestro, despacha a la gente, que ya, hasta nosotros también tenemos hambre. Lo que trajimos no va a dar para esta gente. No va a dar para todo el mundo. Y entonces, pero, pero, cuando empezaba decía que a veces se nos olvidan algunas cosas. Entonces, curioseando unos versículos atrás, me encontré con algo, porque yo debo de confesar, lo que Jesús le respondió a esta petición que ellos le hicieron de que despachara a la gente, a mí me deja, yo hasta dije, óyeme, ¿y cómo es Jesús? Ya se me cayó la humanidad y la misericordia y toda la cosa que tú tenías, porque ellos vienen a decirte un problema, y tú les contestas, Jesús contestó, denles ustedes de comer. No me despachen a la gente, que a eso no es porque yo lo llamé a ustedes. La gente tiene hambre, es tarde, tienen aquí el día entero, resuelvan, denles ustedes de comer. Y yo ahí como que me quedé. Pero ¿y cómo les va a decir él a ellos? Que sean ellos los que resuelvan y les den de comer. Entonces, me fui al inicio del capítulo 9, versículo 1, versículo del 1 al 6, y leo lo que pasó un par de días antes. Un par de días antes, estos mismos 12 que vienen a decirle a Jesús que despida a la gente, dice, convocó a los 12, repito otra vez, ahí no faltaba ni uno, estaban todos. Otra vez, estaban toditos. Convocó a los 12 y les dio poder y autoridad sobre los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, oyeron bien, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. En la casa en la que entran, permanezcan hasta que se vayan. Si no les reciben, al salir de la ciudad, sacúdanse el polvo de los pies como prueba contra ellos. Presta atención a este pedacito. Sí, estoy leyendo aquí también. Cuando salieron, los 12, lo mismo que le vinieron a decir que le pidiera a la gente, no sé si usted me está entendiendo. Cuando salieron de este envío, recorrieron los pueblos, anunciando la buena noticia y sanando a los enfermos por todas partes. Jesús los envió, les dio poder, los capacitó, les dio la misma autoridad que él sobre todos los demonios y sobre todas las enfermedades, le dijo, váyanse sin nada, que no lo necesitan, porque yo le acabo de dar a ustedes todo lo que ustedes tienen, lo que la gente necesita. Y ellos salieron contentos. Vámonos, aquí vamos a llevar la buena noticia a los pueblos. No solo eso. En el versículo 10, los apóstoles volvieron y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Imagínense conmigo esta escena. Ellos venían contentos por primera vez que Jesús les pasa a ese poder y a esa autoridad. Ellos arrancaron por ahí y llevaban el mensaje y la gente se unía a ellos. Y vinieron los enfermos y oraron por los enfermos y los enfermos se sanaron. Y vinieron la gente con los problemas y con las necesidades y ellos resolvieron. Y venían eufóricos a contarle a Jesús. O sea, la cosa pasa tan rápido como que en ese momento ellos vienen a contarle a Jesús cómo les fue en su misión. Y ahí se arma este molote. Le cae atrás la gente y los que salieron recorriendo todos los pueblos anunciando la buena noticia, ahora ante una cosa tan humana, ante una necesidad tan especial del ser humano, vienen y le dicen a Jesús, despide a la gente que se la busquen, que se vayan. Y Jesús, a veces me lo imagino como hasta con un poco de pique, pero ustedes no son los que acaban de venir, de hacer un montón de milagros. Y se van ahora a parar por unos cuantos panes y unos pecados para la gente. Ustedes han experimentado el poder en ustedes. Ustedes vienen de pulsar. Ustedes han visto. Sí, como tú dices, lo experimentar. Ustedes vienen de expulsar los demonios. Y ante el hambre, aquí no paramos. Despachame la gente, que no tenemos cómo resolver. Y Jesús le dice, no, no. Yo no te llamé. Yo no te salvé. Yo no te hice parte de este proyecto de salvación. Para que tú despachas a la gente con la mano vacía. Yo te capacité. Yo te capacité. Yo te di lo que tú necesitabas. Te di tanto que te di mi propia vida. Te di tanto que al resucitar, no te dejé solo. Esto, vamos en camino hacia Pentecostés. Vamos camino hacia Pentecostés. No nos dejó solos. Nos envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Y más allá de eso, se quedó siendo ese pan vivo que nosotros vamos y comulgamos. Ahora hay muchas quejas de que no podemos comulgar, que no estamos comulgando y tal y todo eso. Pero usted ha comulgado muchas veces. Jesús cedió por completo a usted para que usted también cede por completo a los demás. No me despache la gente con la mano vacía. Flor, yo me cuestiono muchísimo también porque en estos días donde hay tanto sufrimiento, donde hay tanta... Bueno, siempre hay sufrimiento en el mundo, ¿no? Pero ahora mismo que estamos pasando por esta pandemia, la gente espera de Dios. Y esas palabras que tú dices, esas palabras que dice Jesús, denles ustedes de comer. Es una palabra que está resonando en estos días muy fuerte para todos nosotros. Así es. Denles ustedes de comer a toda esta gente que está esperando mucho de Dios y de nosotros también como cristianos. Y esperan, esperan dos cosas. O sea, esperan alimento de dos formas. Esperan el alimento espiritual y a veces, para esa parte estamos súper listos para ir a tirarle la palabra a la gente. A veces, a veces yo no sé si con tanto amor, ¿verdad? A veces yo creo que le estamos cayendo como a bibliazo a la gente. ¡Para que coja la panita, come! Y también hay un hambre material. O sea, también hay unas necesidades materiales. Y para ambas cosas, Dios nos ha capacitado. Y hoy nos dice a nosotros, igual que le dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. ¿De qué tú crees que puede, ya tú mencionaste una, hay hambre material, mucha hambre material en este momento. Pero ¿de qué más tú crees que pueda tener hambre el mundo ahora mismo? ¿Qué se te ocurre? De paz. De paz. A mí se me ocurre que estamos faltos de paz. Tenemos hambre de paz. Yo pensaba mucho en esas personas que mencioné hace un momento que han basado su vida espiritual en una serie de actividades que hacían de manera recurrente y a las que ya estaban acostumbrados. Yo voy a misa, yo comulgo, yo voy a mis laudes, yo hago esto. Y ahora eso ya no está y yo no sé a dónde está el Señor. Y entonces, a veces como que le hemos tirado duro a eso, hermano. Pero a eso, que no encuentran a Dios ahora. Si nosotros lo hemos encontrado, démosle de comer. Vamos a decirle dónde está Jesús. Dejemos de criticarlos y vamos a amarlos. Porque tienen hambre. Porque tienen hambre, porque se acostumbraron a encontrar a Jesús en un sitio, lo pusieron aquí, encontrado. Y de una forma. A Jesús está aquí. Y de formas determinadas. Y si no vengo aquí, no lo siento, no lo encuentro, no lo oigo y no lo veo. Usted lo ve. Usted ora en su casa. Usted está recibiendo del Señor. Salga a buscar a esa gente y dele a usted de comer. De ese Jesús que en esta cuarentena usted sí está encontrando. Así es. Porque todos no tenemos el mismo entendimiento y la misma capacidad y la misma forma. Déjenle de comer. Déjenle a ustedes de comer. Hay gente... ¿Cómo se manifiesta el hambre? Bueno. ¿Tú has pasado aunque sea un día entero sin comer? Sí. El hambre es desesperante. Pero... A mí me da dolor, a mí me da dolor de cabeza. Yo tengo una amiga que amo, Gina Yudicelli, que Gina, si Gina no ha comido a la hora de su comida, Gina se pone, ella es la persona más dulce del mundo. Pero si no ha comido, se pone de mal humor. Como que le entra a uno esa parte animal que todos tenemos. Porque el hambre es una necesidad básica, ¿no? Que la tienen todos. Una necesidad básica. Hasta los animales, todo el mundo lo tiene, ¿no? Entonces sale como esa parte animal que tenemos nosotros. Entonces, el hambre se manifiesta, yo te diría que con desesperación. O sea, el efecto que produce el hambre, una desesperación. A veces hasta uno sabiendo que va a llegar a su casa y va a comer. Imagínese usted el que no sabe a dónde va a encontrar. A mí también me sorprende... Y me refiero a muchos alimentos. A mí me sorprende... Me sorprende que en este tiempo, con lo que estamos pasando, Flor, a ver qué tú pudieras comentar y cómo pudiéramos darle de comer a estas personas. Sin juzgar y sin señalar. Que en este tiempo hay mucha gente con hambre de poder. Con hambre de sobresalir. Con esa hambre que no se hace el hambre de nadie más, sino el hambre de ellos. ¿Cómo uno puede reaccionar viendo y siendo testigo de este tipo de hambre? Pues mira, yo pienso que esa, como muchas otras reacciones, es una manera de llamar la atención para llenar un vacío que hay. Y los vacíos, esos vacíos, se llenan solamente con el amor. Con el amor de Jesús. A veces esas personas lo único que necesitan es ser escuchadas. Es no para tú alimentarle su ego, pero es alguien que realmente le valide. Tú eres valioso. Hay cosas que tú haces bien. Entonces a veces hacemos el efecto contrario. Cada acción tiene una reacción. Si usted, a una gente que está vacía y que usted la ve que tiene que llenarse de tanto poder y de tanta cosa para sentirse un ching importante, venimos y le entramos a trompar. No, porque usted es un tal y un cual y un cuy y un pan. Claro. No estamos perdiendo la oportunidad de amarlo y que esa persona sea sanada y descubra que Jesús también dio su vida por ese prepotente, por ese arrogante, por ese que le hace la vida imposible. Jesús dio su vida. Y ese vacío que se ve reflejado en una cosa de grandeza, Jesús lo puede llenar. Y que también hay. A veces no necesariamente tenemos que ir a predicarle y a decirle, mira, Jesús te ama. No hay que decir tanto, Jesús te ama. Digo, no me malinterprete. Jesús nos ama. Es una realidad. Dígalo toda la vez que usted quiera. Pero también de ese amor de Jesús que usted ha consumido, empieza usted a amar. Dale tú de comer. Así es. A una persona que no conoce a Jesús y que no sabe absolutamente nada, primero muéstrale tu amor. Muéstrale tu generosidad. Y a través de tus acciones, esa persona va a entender el amor. Cuento una anécdota de algo que nos ha pasado en este tiempo de cuarentena. Nosotros trabajamos en una pastoral social de la parroquia Divina Providencia. Y hacemos diferentes tipos de trabajo. Entre ellos, apoyando a las familias en situaciones vulnerables del sector. Nosotros llevamos un grupo de voluntarios, llevamos diario una cantidad de raciones de comidas cocinadas. Y cada 15 días se preparan unas canastas y se les llevan esas canastas. Entonces, en una reunión de equipo, alguien dice, sugiere, bueno, pero tenemos que decirle a la gente algo cuando le llevemos el plato. Y uno de nuestros sacerdotes, muy sabio, dijo, el amor que tú le estás llevando a la gente es el plato. Es suficiente. No hay que decir nada más. Así es. No hay que decir nada más. A veces no hay que hablar tanto, hay que hacer más. Yo le descubrí a una gente que está necesitada de amor. Amelo. San Juan de la Cruz dice, Donde no hay amor, pon amor. Y encontrarás amor. Una persona puede ser agria, prepotente, difícil, megalómana, todo lo que usted quiera. Empiece a amarlo. Y usted va a encontrar amor. Porque eso es lo que le falta. A esas personas y al mundo. Y a la iglesia. Dentro, hace falta dentro de la iglesia y hace falta afuera. Afuera también. Hace falta amor. Nos hace falta saciar esa hambre que hay de amor. De amor. Entonces, los discípulos le respondieron a Jesús que ellos no tenían nada. ¿Cómo le vamos a dar a nosotros de comer? Lo que tenemos son cinco panes y dos pesas. Como tú decías ahorita. Y porque lo llevó un muchacho. Ah, sí, que ni siquiera fuimos nosotros, que lo trajimos. No vinimos preparados. No vinieron ellos. Nosotros, lo que vinimos fue a contarte de cómo nos fue en la misión que tú nos mandaste. Nosotros no estábamos en esto. Ya eso fue un momento. Después nos hartamos de la gente y queremos que tú la despachas. Entonces, nosotros no tenemos. Y cuántas veces ustedes y yo nos hemos preguntado o hemos dicho ante algo que el Señor nos invita. Ay, pero y yo, pues yo no tengo nada que dar. Eso, que vayan locuras, que vayan los cantantes, que vayan los que predican, los que han estudiado la palabra. Esos son los que tienen que ir a resolver. No. Este es un llamado para todos. Nosotros tenemos para dar. Y de lo poquito que usted crea que tiene para dar, para dar, Jesús no ha dicho que nos envió a esto para que vayamos solos, sino que Él le dijo, tráiganme los panes y traigan lo que tienen, tráiganmelo. Lo que tienen. Y dice que sobró. Wow. Todos quedaron saciados y hasta sobró alguna reserva para seguir dando más. Quedaron maravillados. Para calentar, quedó. Quedaron maravillados y sobró. Ajá. Entonces, lo que usted tiene, lo que usted puede hacer en, no nos enfoquemos solamente en este tiempo de cuarentena, porque a mí me tiene seriamente preocupada que probablemente en este tiempo de cuarentena hay mucha gente que al ver la movilización de que están haciendo, estará haciendo. Y yo les diré a ustedes que los pobres y los necesitados siempre estarán con nosotros, aun cuando se acabe la pandemia. La gente antes de la pandemia tenía hambre. Estaba ahí, sí. Estaba ahí y tenía hambre. Sí. La gente antes de la pandemia sufría ansiedad, depresión. La gente antes de la pandemia también estaba sola. Y lo seguirá estando después, a mero que usted y yo empecemos a darle de comer a la gente. ¿De qué? Sí. De lo que tenemos. ¿Qué usted puede hacer? ¿Usted tiene demasiado miedo de que se le pegue el virus y no quiere salir a la calle? Óyeme, pasamos horas en las redes sociales, quejándonos de todo y criticándolo todo y aburrido por lo que está haciendo el otro. En ese tiempo ya, elíjase tres gente y llámela cada cierto tiempo. Anímela, consuélela, escúchela. No todo es hablar. Alguien que usted lo llame y que esa gente se descargue en usted y le diga, estoy pasando esto, aquello, lo otro. No le dé consejo. Si usted no sabe cómo resolver, no le dé consejo. Escúchelo. A veces es todo el hambre que hay. Eso también, eso también es dar de comer. Eso es dar de comer. Sí. Más que hablar, porque a veces cuando hablamos metemos la pata. Entonces, usted lo oye ahí en el teléfono, tranquilo, o hace una videoconferencia y le mira la cara y ponga su mayor gesto de amor y ame como usted puede. Sí. Usted sabe que hay familiares suyos que no saben cocinar y en estos días están solos en su casa y no han podido. Usted es buena cocinando. Haga una comidita y mándesela. Hay miles de formas. Yo fui el otro día a casa de Patricia Haynes a buscar unos brownies y Patricia Haynes tiene un sistema chulísimo. Ella vive en una tercera planta. Ella coge una canasta, monta los brownies, le amaja una soga y lo baja por el balcón. Y ahí no hay contacto. Coge su brownie y se lo lleva. Entonces, usted quiere pasar una comidita a una gente, mire, háblese ahí con, 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 hay formas. Usted no tiene necesariamente que tocar a la gente para amarla. Sí. Usted tiene suficientes bienes para compartir. Haga una donación a cualquiera de las montones de instituciones que, que lo están haciendo. Hay otros voluntarios que se encargan de ir. De unos chelitos. Así es. Denles de comer. Sea paciente también. Eso es dar alimento. Sea paciente con el que no va al mismo ritmo que usted en la vida. No abandone. No se olvide. No te ha afanado en el que no lo llama. Salga usted a buscar al que necesita. Y como testimonio personal de cada uno de estos días que hemos estado nosotros trabajando en este tema de la pastoral, pero también haciendo muchas, muchas otras cosas para esto, para, para darle de comer a la gente, tanto en la parte espiritual como en la parte material. Material. Tengo para decirles que yo el otro día decía, pues yo siento que en esta época he comulgado más que nunca. Así es. Y para mí ha tenido otro sentido esta comunión. Así es. Porque es una comunión donde yo no solamente estoy recibiendo, no. Ahora en esta comunión, yo que me he jartado mucho, que he comido mucho, porque estoy llena. Me estoy dando a mí misma. Tú misma ha sido comunión para otros. Y el darme, o sea, el testimonio de el darme es que no se me ha acabado lo que yo tengo. Así es. Recuerdo todos los días, hasta de mis talentos, no solo de mis bienes materiales, de mis talentos. Recuerdo todos los días, esta viuda que metía la mano y nada más le quedaba un chin de harina y un chin de aceite y ella metía la mano y eso no se acababa nunca. Sí. Imagínate a darse usted para que el otro la coma. Eso es comulgar. Guau. Eso es comulgar. De eso se trata también la multiplicación. El confiar, confiar. Primero, descubrir ese Cristo que habita dentro de nosotros y que se ha dado a nosotros tantas veces en la comunión y en su propia vida. El que nosotros podamos descubrir que somos Cristo, presencia viva de Jesús en medio de la humanidad, en medio de los que estamos. No porque nosotros nos creamos, ah, yo soy la salvadora. No, no. Es el Cristo que habita en mí, que está salvando a la gente, que está dándole a los demás. Y meter la mano dentro de mí y descubrir que hay un poquito de aceite, que hay harina, que hay con qué repartir, aunque sea un chin, aunque sea un poquito. Y que esto, al meter la mano y darlo con generosidad, me sorprende y dice, pero mete la mano otra vez, Ter. Métela de nuevo. Y yo digo, oh, pero hay. Y vuelvo y lo reparto y, Esther, vuelve y mete la mano de nuevo. Y yo vuelvo y meto la mano de, pero hay más. Y ahí está el milagro. Eso es la comunión. El poder repartirnos a los demás. Así mismo. Es que el amor, cuando se entrega, no disminuye. El amor, cuando se entrega, cuando se da, cuando usted se da, se multiplica. Se multiplica. Y da como las canastas que sobraron. Da para que coma la gente y quede para usted, para usted volver a llenarse de nuevo. Muchos días, de los que hemos ido a repartir la comida, en la mañana, temprano, lo confieso, me voy por el camino como, Dios mío, ¿para qué yo me metí en esta cosa? Porque ya yo he ayudado un par de veces, pero tampoco tanto. ¿Por qué tengo yo que venir todos los días a meterme por todos estos sitios, con mi carro? Y tengo calor, y la comida tuvo tarde, y no llegamos a tiempo, pero una cosa que se hacía en dos horas, hoy se ha hecho en cuatro, y qué sé yo cuánto. Pero siempre. Tantas cosas que yo pudiera estar haciendo ahora mismo. Allá en mi casa, ¿verdad? Quejándome de la vida. Y cuando regreso, cuando no ha habido un solo día que en el regreso yo no venga con una sonrisa de oreja a oreja, y le vengo diciendo al Señor, esto es una cosa inexplicable. Yo no sé en qué momento pasó, yo no sé en qué momento cambié de actitud, pero vengo llena, vengo feliz. Me siento parte de tu plan de salvación. No cuento esto porque ahora yo me crea la papahupa. No, la gran samaritana, tú eres madre Teresa de Calcuta. Yo tengo muchas imperfecciones, y ese no es el punto de esta prédica, no es que usted vea mi vida, sino que usted sepa que cuando uno se da, y se da entero, a veces, incluso aunque usted vaya con su chin de pique, como he ido unos cuantos días, que yo quisiera que la organización de esto fuera otra, y por qué no decidieron, y cambiaron de plan, y ahora agregaron otro sector más, y hay que coger hasta allá. Cuando ya yo tenía esto, me dio al tele. Flor, dale de comer, ¿qué tú tienes con qué? Y el amor repartido se multiplica, nunca se disminuye. Y da para que yo vuelva a mi casa llena de gozo, con energía para terminar de hacer todo lo que falta. Eso que tú has dicho a mí es algo como que me conmueve, me dan como deseo de llorar también, porque también tenemos que dejarnos sorprender de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y a veces con nuestra limitación en nuestra vista, solo miramos que no tenemos. Pero, ¿quién es que nos ha dado el poder? No es que, ¡poder! ¡Ah, soy poderosa! No, no, no. El poder de compartir y de ser generosos lo ha dado el Señor. Y si Él lo ha hecho, es porque confía. Y si Él lo ha hecho, es porque se hará y nos sorprenderá. Que en este tiempo, Flor, se ha ido rapidísimo. Son las 8.46. Nos quedan unos minutos todavía. Nos quedan unos minutos todavía, pero que en este tiempo también estemos abiertos a la novedad del Espíritu, a la novedad de un Cristo que se está dando y que no ha dejado de darse por pandemia. O sea, tenemos pandemia, pero el Señor no está en cuarentena. Jesús no está en cuarentena, sus milagros no están en cuarentena. Él sigue actuando y lo está haciendo a través de nosotros, a través de ti, a través de mí, a través de las personas que están conectándose con nosotros. Tú eres presencia viva de Jesús. Tú, a través de ti, el Señor quiere hacer algo. Y quiere también, no solo sorprender a otros, sino también a ti. En esa aventura increíble de decirle que sí. Nos quedan unos minutos, Flor. ¿Qué más pudieras compartirnos sobre este ir, sobre este alimentar a otros? Resumir con que esta... Esta palabra nos enseña a conmovernos nosotros de las necesidades de los demás, como Jesús ya lo ha hecho antes con nosotros y para lo que nos ha capacitado. No se limite a los dos peces y a los cinco panes que usted tiene. Todos tenemos algo para dar. De manera especial, tenemos lo más grande que se le puede dar a alguien. Tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús. Demos eso. Sin necesidad de predicarlo. Demoslo a través de nuestros gestos. Iba a decir de nuestra sonrisa, pero no podemos sonreír mucho. Pero a través de sus palabras. A través de sus palabras de amor, de consuelo, de ánimo, de sus donaciones. Muévase. No se quede en su casa. Hay gente que necesita. Hay gente que necesita de todo. Hay hambre. Y el hambre es una enfermedad desesperante. Así es. Así es que a movernos, a levantarnos, a ponernos en práctica, busque la manera que Dios va a hacer su parte y va a quedar, va a dar para que el otro quede saciado y usted también vuelva y hasta sobrará. Vuelvo y subrayo la palabra que usaste al principio de la humanidad de Jesús. Jesús, creo que en estos gestos humanos, como bien tú nos has compartido, Flor, me ha encantado. En estos gestos humanos está el milagro. El milagro de la multiplicación se hace a través de lo sencillo de la cotidianidad y de los gestos humanos como son el dar con generosidad lo que tenemos. No es un milagro de rayos y centellas que a veces muchos de nosotros esperamos que va a un rayo. Mira, Señor, dino, para nosotros mandar rayos y centellas. A veces no son esos rayos y centellas los que sucederán. Es el gesto cotidiano que el Señor, cuando nos dice, denles de comer, nos está pidiendo a ti y a mí. Y me ha encantado que hayas compartido eso de la humanidad de Jesús, porque esa humanidad divina es parte de cada uno de nosotros, que somos seres humanos, sencillos como Él. Y a través de ese, darnos con generosidad, ocurre un milagro, Flor, todos los días. A través de lo que tú y otros muchos están haciendo por los demás. Que podamos sinternos motivados. Podemos, nos quedan ocho minutos. Me gustaría como que oráramos un poquito, Flor. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y que pudiéramos cerrar. Y también que nos dieras tú después unas últimas palabras. Perfecto. Bueno, pues oramos. Comience usted y yo le caigo atrás. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres, Señor, ese pan vivo que ha venido a alimentarnos a nosotros. Gracias, Señor, por elegirnos, por llamarnos, por enviarnos. Y en ese llamado tan especial, Señor, en el que tú dices que no vayamos con nada, que no llevemos nada para el camino. Porque lo esencial, lo que necesitamos, tú ya nos lo has dado. Yo te pido, Jesús, que esta noche, tú vengas a mover el corazón de todas las personas que nos están viendo. Que están conectadas aquí con nosotros. Y que tú le muestres dentro de su propio corazón eso que tú has puesto y que ellos tienen para dar, para darles de comer a los demás. Muéstranoslo tú, Señor. Tú nos dijiste que fuéramos sin alforja, sin pan, sin dinero, sin nada para el camino. Porque tú sabías que lo que necesitamos para dar, tú lo has puesto en nuestro corazón. Tú lo has puesto en nuestra vida. Pero se nos olvida, Señor. Entonces, en esta noche, toca los corazones. Toca las memorias para que recordemos todo eso que tú has depositado en nuestras vidas. Y que nosotros podemos dar a los demás. Señor Jesús. Jesús, enséñanos tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Señor, gracias por ti, mi Dios. Señor, gracias por ti, mi Dios. Porque en la pobreza hay un milagro todos los días. Señor, ayúdanos a descubrir en nosotros que en medio de la pobreza está la mayor riqueza que podemos tener. Señor, la generosidad de compartirnos, la generosidad de podernos, la generosidad de podernos dar, de poderte dar a ti. Señor, que cada uno de nosotros pueda ser comunión en este tiempo en el cual quizá no podemos congregarnos. Señor, que podamos ser comunión para tantos hermanos que lo necesitan. Que podamos ser nosotros mismos alimento, alimento vivo como tú, Señor. Acércate, Señor, a aquellos que al mirarse piensan que no tienen nada. Que ellos mismos no son nada para dar. Ayúdale, Señor, a meter la mano dentro de ellos. Y poder descubrir allí, más que panes y peces, a un ser humano como tú, que puede darse y repartirse a los demás. Amén, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a meter la mano en ti. Y a dejarte también meter la mano porque tu mano es más grande que la nuestra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Unas palabras, Flor, para terminar. Sí, les quiero contar otro pequeño testimonio bien gracioso que me pasó a propósito de que cuando usted se pone al servicio, el Señor lo multiplica todo. Y es que en esta semana se ha recibido una llamada que me ha hecho reírme durante toda la semana. Ya hoy es viernes, el lunes o el martes, no me acuerdo. Y me he pasado todo el tiempo riéndome, pero ¿cómo fue que pasó esto? Resulta que yo pertenezco a ServirD. ServirD es una institución sin fines de lucro que apoya una serie de organizaciones, fundaciones que atienden enfermos, trabajan con niños, diferentes cosas sociales. Es una fundada por los jesuitas. Entonces, ahí uno llena una ficha, cuando uno se hace miembro de ServirD, uno llena una ficha con todo lo que tú tienes para dar. Y te van llamando de las diferentes obras sociales. Bueno, necesitamos un arquitecto porque vamos a construir tal cosa y si usted puso que es arquitecto, lo llamo. Necesitamos un, lo que vaya necesitando de acuerdo a los talentos que usted puso ahí. Yo estoy 100% segura que yo nunca, 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 cuando llené esa ficha, puse que yo podía cantar. Estoy segura que eso yo no lo puse porque no iba a poner para que no me estén llamando a algo a lo que no considero, que a grandes escalas, ya, yo puedo cantar un día en un grupo y la gente me soporta más o menos, tú ves, pero, pero no me voy a poner, dije, cantante. O sea, no. Pues entonces me llama esta persona y me dice, mira, recibimos tu ficha y tu número de teléfono de parte de ServirD, te estoy llamando de El Arca para que a través de Zoom tú le des un concierto a los muchachos de El Arca. Y yo le dije, no, pero espérate, ahí casi como lo, espérate, espérate, que eso no, de eso no fue que hablamos yo. Mira, pero usted está segura, pero, pero como un concierto, o sea, porque, no, porque tampoco es una cosa del otro mundo, es que tú le cantes un par de canciones, tú sabes, los muchachos de, la gente de El Arca son personas con discapacidad mental. Son adultos, pero que piensan como niños, ¿verdad? Entonces, este encierro, esta situación, los tiene a ellos alborotados, atrasados, no sé cuánto, cántale uno un par de cancioncitas para que, para que se calmen, para que se alegren, para que reciban una cosa. Y yo tuve la tentación de volverle a preguntar, ¿pero usted está segura que ahí dice Flor Patricia Núñez Sánchez? ¿Usted está segura que soy yo? Usted está segura, usted habló bien con Julia Boucher, o sea, es que tiene que haber un error, pero, como ya estábamos en la preparación de denles de comer, denles ustedes de comer, yo dije, los muchachos de El Arca necesitan que le canten, y siempre ha sido un sueño en mi vida cantar, entonces, esto es una cosa donde ellos se van a alegrar y yo voy a cumplir mis sueños, que es que ahí estaré, señora, tú un guitarrita, me consiguieron, y allá vamos la semana que viene a cantarles a los chicos de El Arca, y el señor va a poner lo que falte. Yo doy mi entonadita, no se asusten, tampoco es que va a quedar tan malo, pero yo pensé como que, no sé, como si iban a llamar a Francia y Maricán, a Esther Hernández, una gente que sea famosa cantando, pero, Oye, Sí, a lo mejor, este es mi momento, quise cerrar con esta cosa, y en El Arca, porque cuando uno está disponible para el señor, el señor te usa en lo que él quiera, y en lo que tú menos te pueda imaginar, ahí, usted va a llevar al señor, y va a llevar alegría, eso es darse de comer, darle, darle los demás. Guau, y así mismo, y ahí se cumple lo de que él llama y él capacita, aunque tú creas que no sepas, él te da lo que te hace falta. Yo no sé cómo, pero voy a grabar un videíto, a ver si sale bien el asunto, para compartirlo por el canal. Ah, pero compártalo, claro. ¿Cómo fue el desayunado? ¿No sabes si le cubrimos tus talentos ocultos? A los hermanos de El Arca. Oren por eso, oren por eso. Ahí se cumple, ya nos quedan dos minutos, Flor, pero ahí se cumple, para, también lo digo a mis hermanos, no solo a ti, sino a todas las personas que están conectadas, que a veces es necesario meter la mano allí donde tú crees que no hay nada, porque el señor puede sorprenderte. Gracias a todos ustedes que se han conectado en el día de hoy, y dejémonos sorprender por la novedad de Jesús, que está vivo y está entre nosotros. Flor, gracias, que el señor te siga bendiciendo. Ha sido chulito, contigo. Ay, qué chulo. No, contigo. Que el señor, de verdad, te siga bendiciendo y llenando el corazón con sus palabras, pero no solo con sus palabras, sino con sus gestos que hacen milagro a tu alrededor. Gracias, de verdad que sí. Amén. Y a los amigos, no se olviden. Dios los bendiga a todos. ¿Eso era? Sí, ah, bueno. Gracias, y bueno, los esperamos el lunes que viene, porque continuamos con esta Pascua Digital. Busquen este video, va a estar 24 horas arriba, y mañana va a estar en todas las plataformas de la revista Rayo de Luz. Cuídate mucho, Flor, y muchas bendiciones para todos. Amén. Igual. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Gracias.